Para garantizar total tranquilidad y transparencia en las elecciones cafeteras previstas para los días 6 y 7 de septiembre en Colombia, desde la Federación Nacional de Cafeteros se adoptaron las siguientes medidas. Primero, nombrar un gerente delegado externo para este proceso. Segundo, nombrar una comisión asesora que quedó conformada por el exministro y exembajador Fernando Cepeda Ulloa, el exconstituyente Fernando Yefes Arcila y el exembajador de Colombia en el Vaticano, Guillermo León Escobar. Tercero, todos los jurados de las votaciones serán ajenos al gremio. Cuarto, se contará con observadores de la misión de observación electoral. Estas y las medidas de seguridad adoptadas hacen prever que las de este año serán unas elecciones blindadas. El blindaje es un afán del comité directivo de la gerencia general de darle garantías absolutas a todos y cada uno de los caficultores, a cada uno de los candidatos y al país en general. La jornada democrática de este gremio, que se realiza cada cuatro años, se efectuará en 17 departamentos y para ella están habilitados para votar 374.215 cafeteros. Tuvimos para estas elecciones de 2014 un aumento significativo de candidatos de cerca del 10%. En este momento tenemos inscritos 15.822 candidatos, es decir, un crecimiento en listas y planchas del orden del 11%. Sobre las garantías para evitar que actuales miembros de las mesas directivas utilicen los recursos de los comités para su reelección, el gerente delegado aclaró. El comité directivo expidió la resolución número 05, en donde se regula la utilización de los bienes y sedes de la federación, de los diferentes comités departamentales y municipales, los espacios de las carteleras, los espacios de radio, para que haya una igualdad frente a todos los candidatos, que todos tengan acceso a ello y efectivamente todos puedan dar a conocer sus propuestas y sus ideas para efectos de ser elegidos. Ya en el panorama local y sobre el proceso de este año para elegir a los seis miembros a que tiene derecho el Quindío en el Congreso Nacional y que conforman la mesa departamental, el director ejecutivo expresó. Tenemos previsto más o menos 45 mesas que van a estar tanto en las cabeceras de los municipios, de todo el departamento y unas mesas en algunas veredas para evitar desplazamientos muy largos. Las elecciones en el Quindío se llevarán a cabo solo el día sábado 6 de septiembre, en el horario comprendido entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde.